El 90% de los casos de ictus se podrían haber evitado, por eso en la Plaza Zorrilla de Valladolid, durante hoy y también mañana, se celebra esta campaña informativa. Es una enfermedad que afecta especialmente a las mujeres. El ICTU representa la primera causa de inmortalidad de mujeres, la primera causa, cinco veces más que el cáncer de mama, 120.000 afectados en España cada año, uno de cada seis. La importancia del tiempo es fundamental, el tiempo de actuación, detección de actuación. Si no actuamos correctamente, las posibilidades de superación son realmente escasas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Diputación de Valladolid va a intentar que todos los municipios de nuestra provincia tengan buena conexión a Internet. Es uno de los asuntos que se ha aprobado hoy en el Pleno de la Diputación. También se ha decidido mejorar el servicio de las páginas web de los ayuntamientos, por ahora, con menos de mil habitantes. Lo que os propongo, a ver si os parece bien a todos los grupos, es que aprobemos hoy en Pleno esta propuesta para los municipios de menos de mil habitantes, por considerarlos los de más urgencia. Y elevemos a comisión la posibilidad de ampliar este servicio que ya nos comprometemos hoy a prestar a los municipios de menos de mil, a los municipios de más de mil. Una justicia rápida y cercana es lo que quiere el nuevo presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza. Siete días después de haber tomado posesión, se reafirma en una de sus tareas primordiales, la reunificación de sedes. Plaza de la Justicia. Ya no la llamo campus. ¿Por qué? Pues porque ya no es un campus, es una plaza, la plaza de San Pablo. Y alrededor de la plaza de San Pablo poder aglutinar todas las sedes judiciales. Esta sede, esta casa, la de enfrente, que aloja ahora a jugadores de instrucción y otros juzgados, y luego el edificio que puede hacerse o que pueda reorganizarse en la zona del Colegio de El Salvador. Reducir el consumo de alcohol y de tabaco o controlar el colesterol pueden ayudar a prevenir un ictus. Es la primera causa de mortalidad en las mujeres y los expertos aseguran que la gran mayoría de los casos se podía haber evitado. Una carpa instalada en la Plaza Zorrilla de Valladolid hasta mañana informa sobre esta enfermedad a la sociedad. El ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres y en España cada año 120.000 personas lo sufren, pero el 90% de los casos se pueden evitar. Prestar mucha atención al control de la tensión arterial, a los niveles de colesterol y, sobre todo, muy importante, al tabaco. El abuso de tabaco y, además, otros factores de riesgo, el sobrepeso, diabetes, todos ellos hoy en día fácilmente controlables. También se puede prevenir cuando se detectan los síntomas. Lo importante es saber actuar. Entonces hay tres síntomas principales, que son cara, brazos y habla, se te puede caer un poquito la cara, no levantas corrientamente los brazos o hablas raro. Entonces, a continuación, si eres capaz de detectar uno de los tres síntomas, lo siguiente es llamar al 112. El hospital no se va, como decía el doctor, al hospital, te llevan y te llevan los servicios de emergencia, porque están coordinados servicios extrahospitalarios e intrahospitalarios para hacer que esa actuación sea lo más rápido posible. Para acercar la enfermedad y toda la información posible sobre ella a la población, se ha instalado un stand en la Plaza Zorrilla de Valladolid, en el cual mayores y pequeños aprenderán a detectarlo y a evitarlo en la medida de lo posible, porque, según las estadísticas, una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado hoy una moción para garantizar una conectividad a Internet de calidad para todos los municipios de la provincia. Además, se ha decidido que la institución ponga en marcha un servicio de mantenimiento de las páginas web de los municipios con menos de mil habitantes. Toma la palabra, pide que se ponga en marcha un servicio de mantenimiento y actualización de las páginas web de los ayuntamientos de municipios de menos de mil habitantes, por entender que son los que más dificultades tienen para ofrecer este servicio. Que cada ayuntamiento disponga de una página web es fundamental para que estos puedan dar cumplimiento de su obligación de transparencia, para servir como una vía de comunicación entre el ayuntamiento y sus vecinos, para cualquier gestión informativa y también como un escaparate imprescindible que presente el municipio a cualquier persona que pueda encontrarse navegando por Internet desde cualquier parte del mundo. Vox no lo considera prioridad, pero lo apoya y Ciudadanos no se opone si económicamente es viable, aunque matiza que para ello es necesaria también una buena conexión a Internet. Partido Socialista, por su parte, quiere ir más allá. No solo los municipios de menos de mil habitantes, porque pasando de más de mil habitantes y con creces, también no hay gente preparada ni recursos en los ayuntamientos para atender esta página web. El Partido Popular recuerda que hay una comisión en la Diputación encargada de estos asuntos. No nos oponemos a ello, pero sí que nos gustaría, lo primero, no sobrepasarnos de la propia comisión y no pasarla por alto, y lo segundo, estudiarlo de tal forma que una vez que tomáramos la decisión el servicio se ofreciera de forma correspondiente y de forma debida. Finalmente, la propuesta de Toma la Palabra para mejorar el servicio de páginas web en aquellos municipios de menos de mil habitantes ha salido adelante por unanimidad, aunque se ha acordado también por unanimidad elevar a la comisión correspondiente el estudio de este servicio para las localidades de más de mil habitantes. Jesús Julio Carnero recibirá la medalla de oro de la provincia. Así lo ha aprobado hoy el Pleno de la Diputación por unanimidad. Se quiere reconocer así su defensa de los municipios, su trabajo por mejorar la calidad de vida de las personas de la provincia y su lucha contra el desempleo, según han señalado los proponentes. Y en esta sesión plenaria, Valladolid Toma la Palabra ha denunciado que la modificación del reglamento orgánico de la institución que se pretende realizar contempla la creación de nuevos puestos de libre designación para el Partido Popular y para el Partido Socialista y la liberación de la segunda diputada de Ciudadanos. Según asegura Toma la Palabra, esto supondrá un gasto extraordinario de 250.000 euros. La agrupación también denuncia que esto se ha decidido en una comisión celebrada tan solo 48 horas antes del Pleno. 48 personas, entre médicos, psicólogos, pedagogos, logopedas o fisioterapeutas, trabajan en el Centro Base de Dependencia de Valladolid, ubicado en la avenida de Gijón. Hoy lo ha visitado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que lo ha puesto como ejemplo de lo que quiere conseguir en esta legislatura en Castilla y León. Este centro ofrece en un mismo lugar la valoración de la dependencia y la atención temprana de 0 a 6 años. De momento no hay acuerdo entre sindicatos y Junta de Castilla y León y por eso los funcionarios de la comunidad serán llamados a realizar una huelga el próximo 6 de noviembre con el objetivo de exigir la recuperación de las 35 horas. El grupo Hazte Oír ha estado hoy a la puerta del Colegio Marina Escobar en Parque Sol. Ha repartido panfletos sobre lo que ellos llaman adoctrinamiento en ideología de género. Según datos de la Junta de Castilla y León, un 8% del alumnado de Valladolid ha secundado la huelga de hoy por el clima y contra el consumo y no ha asistido a clase. Y más asuntos. Sobre el ocio juvenil y el alcohol quiere Ciudadanos hablar en el pleno del próximo martes en el Ayuntamiento de Valladolid. La formación naranja quiere presentar una moción para que se haga un estudio sobre los gustos de los jóvenes vallisoletanos y así se pueda diseñar un programa de ocio específico para ellos. Consideran que los programas Vaya Tarde y Vaya Noche no son efectivos para combatir el botellón y que tienen muy pocos usuarios porque no son atractivos. Piden además que la policía sea más severa con los botellones. Tienen un índice de usuarios muy bajo, con lo cual el éxito es verdaderamente cuestionable. Hay que educar, pero mientras llega la educación, que es en lo que nosotros más creemos, en seguir modelos y en proporcionar alternativas, también hay que tener una mayor acción por parte de la Policía Municipal. La Universidad de Valladolid convoca 35 becas de investigación. Podrán solicitarlas hasta el 14 de octubre los alumnos que vayan a terminar los estudios de grado y de primer curso de másteres oficiales que tengan nota media entre 6,5 y 7,5 y un nivel de inglés B2. Los seleccionados recibirán 1.000 euros para realizar labores de investigación tanto en departamentos universitarios como en institutos law de la universidad. Compasión defiende Javier Carranza su visión de la justicia. Mantiene las prioridades que ya defendió hace justo una semana en su toma de posesión como nuevo presidente de la Audiencia de Valladolid. Quiere aliviar el sistema, facilitar los trámites y que la justicia sea más cercana a los ciudadanos. Y sabe que no será una realidad inmediata, pero trabajará día a día en lo que él denomina la plaza de la justicia. Enérgico, convencido y apasionado. Javier Carranza muestra el amor por su trabajo con la palabra y el gesto. Lo hizo hace siete días y no cambia su guión. Su vida siempre ha estado marcada por los retos, los primeros lanzados por su padre. Ahora se los marca él. Sabe que Valladolid necesita, olvidando el pasado, mirar al futuro y al proyecto de reunificación de sedes. Una vez que tengamos la parcela necesitaremos construir el edificio. Y para eso tiene que entrar el Ministerio de Justicia. No tiene mucho sentido que haya una dotación presupuestaria y todavía no tenemos parcela. Primero la parcela. Después será el momento de, con nuevos ímpetus, y además diciendo, ya está el tema este solucionado, señor ministro, vamos a hacer dotación presupuestaria y a tomar la decisión política para construir el edificio. La plaza de la justicia marcará su agenda. Está pendiente de una reunión con Óscar Puente para abordar, entre otras cosas, este asunto. Tiene los pies en el suelo. Sabe que tardará años en ser una realidad y es la base sobre la que llegarán otros cambios. Es un requisito necesario para la implantación de la nueva oficina judicial. Es muy difícil implantar la nueva oficina judicial con lo que ello supone descentralización de servicios, si no tenemos también unos edificios centralizados. Quiere una justicia más rápida, ágil y cercana. Un código de buenas prácticas se plantea como la senda a seguir y también la mediación. Es un asunto en el que se resuelve por virtud de un acuerdo de las partes. Por lo tanto, ninguno de los dos queda insatisfecho. Los dos, al ser un acuerdo, los dos tienen que ceder algo, los dos ganan algo y por tanto no hay insatisfacción para ninguno de ellos. El expediente digital, con las correcciones necesarias, es el futuro más presente. Valtana, ciego de nacimiento y vallixoletano de adopción, amante de la música, del piano, confía en poder aplicar esos principios que le han convertido en presidente de la audiencia. Expo Biomasa ha cerrado una edición en la que han batido récords. Estos días han pasado por la Feria de Valladolid más de 16.500 personas. Sus organizadores aseguran que ha sido la mejor de las 12 ferias celebradas hasta ahora. Los días 11 y 12 de octubre, el colectivo Laika organiza un año más el Festival de Música Tonal. Se celebra en el Lava, donde se escucharán diferentes estilos musicales. Por ejemplo, flamenco con Rocío Márquez, trap mezclado con el indie de Cupido o, como están escuchando, la música gallega electrónica de Bayuca. El abono para asistir a los conciertos tanto el viernes como el sábado cuesta 25 euros más gastos de gestión y las entradas para un solo día 15 euros. Ya están a la venta. Este fin de semana tenemos varias citas, por ejemplo, en nuestra provincia, en Boecillo celebran la recreación de la llegada del duque Wellington a la localidad y en la capital el campeonato mundial de puzles. La cita es el sábado y el domingo en la cúpula del milenio de la capital. Así nos despedimos. Ahora el tiempo con Beatriz Casado. Después el regate con Marina Marcos y Víctor Fernández. Nosotros les dejamos con las imágenes del día. Así ha sido este viernes 27 de septiembre de 2019. Adiós. 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 Adiós.